El 22 de noviembre, Javier Romero y Claudia Molina de Sábado Gigante estarán firmando pósters edición limitada en la nueva localidad de Jefferson Dental Clinic, ubicada en la Gran Plaza de Fort Worth. Habrá muchísimos premios, incluso un viaje pagado para dos a ver Sábado Gigante en vivo en Miami. Yo estaré presente junto con Ivonne de Recuerdo y Jessie de la Que Buena. No se pierda este evento el 22 de noviembre en la nueva localidad de Jefferson Dental Clinic, ubicada en la Gran Plaza de Fort Worth. ¡Gracias!